Hola, hola, bienvenidos a la segunda entrega de las diferentes teorías sobre la ubicación del jardín del Edén. Recuerde que lo tengo dentro de las grandes historias de la mitología, porque algunas cosas vienen por tradición oral, que prácticamente es lo que conforma la mitología, pero otras son teorías de investigaciones científicas a la luz de la religión. No necesariamente está por tradición oral, sino por documentos que se han encontrado. Entonces, pues, en aras del respeto, vamos a escuchar, porque es muy interesante conocer las diferentes creencias que hay en otras religiones, en otras culturas, en otras partes que hayan hecho investigación sobre el tema. Muchos creen que el jardín del Edén debe haber estado en tierra santa, y que el río original que desembocó en el jardín antes de dividirse en cuatro ríos separados debe haber sido el Jordán. El Guijón sería el Nilo y el Javilá serían las penínsulas árabes. Edén también está vinculado con Jerusalén por el profeta Ezequiel, y en la mayoría de las tradiciones judías y cristianas. Otra posibilidad fue propuesta por el arqueólogo David Roll, basándose en evidencias arqueológicas ubicando el Jardín del Edén en el norte de Irán. Según el Jardín, estaba ubicado en una vasta llanura al que se hacía referencia en los antiguos textos sumerios, como Edén, al este de la montaña Sahand, cerca de Taurís. Cita varias similitudes geológicas con descripciones bíblicas y múltiples paralelismos lingüísticos como evidencia. La región de hoy está limitada por una gran cadena montañosa hacia el norte, este y sur, y las marismas hacia el oeste. La región montañosa del este tiene un pase que conduce dentro y fuera de la región de Edén. Esto encaja con la geografía bíblica del Edén, que contiene zonas pantanosas al oeste y la tierra de Nod al este, fuera del jardín. Otros eruditos supusieron que el Jardín del Edén estaba ubicado en la parte oriental de la región, conocida como Edén, y que en Edén el río se dividía en cuatro ramas. Y de Quén, también conocido como Tigris, Éufrates, Puchón y Guijón. Si bien la identidad de los dos primeros ríos que conoce es comúnmente aceptada, los dos últimos han sido objeto de mucho debate. Si el Jardín del Edén hubiera estado cerca de las fuentes del Tigris y del Éufrates, entonces podría estar ubicado en el este de Anatolia, específicamente en el altiplano Armerio, en el este de Turquía. También otros eruditos bíblicos creen que el Jardín del Edén se encontraba en Sumer, donde se unen los ríos Éufrates y Tigris. Esto ahora se encuentra en el actual Irak. Suponen que las referencias geográficas en Génesis se refieren a la época del siglo IX a.C. y Pichón y Guijón eran tributarios del Éufrates y Tigris, que desde entonces han desaparecido. Bueno amigos, estas son algunas de las muchas teorías que hay sobre el lugar donde se encontraba el Jardín del Edén. Así que cada uno puede tener su propio criterio, sus propias creencias, su propia religión y sus propias tradiciones y pues bueno, es bueno por cultura conocer todo esto. Así que les sugiero suscríbanse a mi canal, compartan, etiqueten, comenten, pregunten y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!